¿Cómo quieres que te dé mi corazón? Si no me dejas ni verte ni mucho menos quererte Y me das tu amor Y no me dices que no Tampoco que sí Y me estoy desesperando pero te sigo esperando Ay, ya no seas así Como quisiera que me comprendieras y que al fin sintieras lo que yo por ti Ya no seas así Ni dime que sí Yo me conformo con besar tus labios y estar en tus brazos en la intimidad No te pido más No te pido más Y no te ruego más Pero no renunciaré A tu querer Así que al fin sintieras lo que yo por ti Ya no seas así Y no te pido más Claro que sí Muchísimas gracias a todos por sus aportes, de verdad